Hola a todos amigos de YouTube, aquí otro video tutorial de Mystery Cash Productions en el COD Les voy a enseñar a como descargar e instalar GTA San Andreas para PC Bueno, lo primero que tienen que hacer es irse al link de la descripción del video Y se descargan el archivo Les quedara un archivo real como este que esta aquí Le dan clic derecho y extraer aquí Una vez atraído le quedara un instalador como este Le dan clic izquierdo y lo abren Y esperan a que se abra Bueno, le pondré pausa hasta que se abra Bueno, una vez le salga el instalador le dan Eligen el lugar donde quieren que se extraiga Lo pueden elegir en donde quieran Luego le dan extraer Y se empezara a extraer Yo no lo hago porque ya yo lo tengo Se van a donde lo tenga, en mi caso yo lo tengo aquí en globalización en esta carpeta Bueno, a mi ustedes le van a salir menos archivos que a mi A mi me salen muchos porque yo tengo instalado el multiplayer Bueno, para abrirlo solamente le van a dar dos veces clic a esta aplicación Y listo, ya podrán jugar Bueno amigos de Youtube, esto ha sido todo Si les gusto mi video tutorial y les sirvió Suscríbanse, ya haré otro video tutorial en el cual les voy a enseñar Como jugar en el multiplayer Y como crear servers Chau